Citroën reinventa el segmento con el nuevo C4, una berlina compacta que cambia radicalmente de aspecto y que llega con una versión 100% eléctrica. Los nuevos C4 y E-C4 Electric cuentan con un diseño cargado de personalidad, su presencia sobre elevada y con carácter se combina con una silueta elegante y dinámica, adoptando algunos de los códigos estéticos de los vehículos SUV. La carrocería recurre a los elementos de identidad de Citroën como la nueva firma luminosa en V de LED tanto delante como detrás. El habitáculo es muy tecnológico y mezcla confort y modernidad a partes iguales. Cada coche se puede configurar de forma muy personal, ya que hay disponibles 31 combinaciones de color y 5 ambientes interiores. El Citroën C4 2020 ofrece tres tipos de motorización, una 100% eléctrica equivalente a 136 caballos con una autonomía de 350 kilómetros y también propulsores térmicos de nueva generación, de gasolina de 100 a 155 caballos o diésel de 110 a 130. El confort de rodadura está asegurado por la suspensión con amortiguadores progresivos hidráulicos ya vista en otros modelos de la marca, un sistema que permite que el coche se adapte a todas las irregularidades de la carretera. Todas las versiones de combustión y eléctrica incorporan hasta 20 tecnologías de ayuda a la conducción, que incluyen un dispositivo de conducción semi-autónomo de nivel 2 y seis tecnologías de conectividad.